Una historia, buenas noticias, ahorita me voy también con Sergio Ligo a ver qué nos trae. 63 años de Daniel Seijos, está aquí Cecilia Ceballos, yo creo que la última que queda, quedan como dos nomás joyerías ya, ¿verdad? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, gracias, muy orgullosa por estar celebrando 63 años. 63 aniversario. Segunda generación. Segunda generación. ¿Qué ha pasado con las joyeras? ¿La gente todavía va al mercado? ¿Es un grupo más selecto, por ejemplo? Es algo que la gente pregunta, ¿cómo es posible que puedan seguir vendiendo joyas? Existe todavía, es una tradición, es una tradición muy bonita, nosotros realmente no vendemos joyas, vendemos sentimientos, y los sentimientos existen toda la vida. El anillo de compromiso, el regalo de bautizo, el regalo de primera comunión, el de los 15 años, el del abuelo darle a su nieta. O sea, existe esa tradición que nunca va a acabar. Creo que vivimos en un país lleno de tradiciones, ¿no? Totalmente. Totalmente, y la gente busca siempre eso, porque no es una inversión, es un patrimonio, y siempre queremos dejar a nuestra familia eso, ¿no? ¿Cuándo llegaron ustedes, por ejemplo? ¿Cómo fue que se formó Daniel C. Hijo? Daniel C. Hijo se formó en Hogales, Sonora, en 1956. Llegó mi padre, Daniel Ceballos Sánchez, de Guadalajara. De Guadalajara. Y empezó a poner, a promover su mano de obra, que era excelente, porque mi papá era muy buen joyero. Entonces, este, la gente lo empezó a buscar. Hicimos este, este que se puede decir, nuestro, nuestro plan de vida, mi padre, era su confianza, nuestro mejor logro. Y creo que lo hemos logrado. La confianza de la gente hacia nosotros ha sido excelente. Pues 63 años, no la buena, la verdad. Sí. ¿Y cuál ha sido el secreto de esa confianza para mantenerse? Es estar en el negocio, la familia. Hemos estado innovando, metiéndonos más en las modas, en las áreas que han cambiado, ¿no? Nuestra tecnología, y ahí viene nuestra tercera generación, espero que se pueda hacer. Ya mi hija está adentro de eso, y ellos son los que nos están ayudando un poco, porque vienen las terceras generaciones, tenemos que cambiar, innovar. Adaptación e innovación ha sido la clave también. Adaptación e innovación, y mucho esfuerzo, porque hay que trabajar. Obvio, muchísimo. ¿Cuándo celebran la venta? ¿Hay una venta especial? ¿Van a celebrar una venta especial? Estamos del primero de marzo al 16. A todo esto, ¿de aquí al 16 estamos haciendo? De aquí al 16 estamos celebrando 63 años. ¿Qué van a tener para celebrar? Estamos teniendo descuentos del 20 al 50%. Los hemos valido en las marcas que trabajamos. Estamos trabajando con Yuri Ripka, Rebeca, Nea, Giorgio Visconti, metemos líneas de 18 quilates, tenemos Sankan, que es una línea para caballero muy bonita, italiana, y todo eso lo tenemos con descuento. 15 días. 15 días del 20 al 50% de descuento. Del 20 al 50% y lo pueden apartar a seis meses. O sea, damos esa oportunidad. Nuestro plan de trabajo es ayudar también al consumidor, porque en México no es fácil. Ay, voy a comprar el contado. El precio de una joya no es barato, ¿no? Pero podemos dar ese plan de pagos. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí en Garmendia 209, por el Boulevard Rodríguez. Está en la esquina de Garmendia, entre Nuevo León y Coahuila. Son vecinos casi. Somos vecinos, de hecho. Te estamos invitando también a ti para que hagas tu compra. ¿Cuánto tienen ahí ya el hogar? Aquí en esta ubicación tenemos 25 años. Ya, ya. Sí, aquí en Hermosillo nosotros crecimos en Nogales. Nogales. Nogales ya cerramos por la situación económica de Nogales. Nomás están en Hermosillo. Estamos en Hermosillo. ¿Qué le puedes decir al empresario? Dale, vamos a hacer una sección así. El secreto para mantenerte. Es que en verdad 63 años te felicito. Se dicen fácil, pero no. Yo nomás tengo 43 años. En esa empresa. ¿43 tienes? Toda mi vida. Y tengo 45 años. Ah, sí. No, 44. No, sí. Tengo muchos años. Yo desde pequeña entré con mi padre. Entonces, es algo que parece que abro y cierro los ojos y paso aquí. Pero es aprender mucho conocimiento e innovarte. Y la atención. La gente realmente esa confianza le hemos ganado. La atención a la gente. Muy bien. Pues, en verdad, Cecilia, felicidades. Ojalá que vayan por otros 60 años más. Se dice fácil, pero no. Eso no. Yo creo que hay que celebrar. Y siempre que las empresas se mantengan en Sonora con esa vitalidad, hay que celebrarlo. Y son un ejemplo de lucha y perseverancia. 63 aniversario de Daniel Seijos, de 20 al 50%. Visítelos aquí en Garmendia y Rodríguez. ¿Tienen página de internet? Tenemos página de internet. Estamos en Facebook, en Instagram. ¿Cómo es Facebook? Es Daniel Seijos. Como Daniel Seijos. Estamos en www.danielseijos.com. Ahí los invitamos. Estamos, síganos, porque tenemos otra diseñadora que tenemos que es nacional, que es Blanca Guayo. Esa la tenemos con 40% su línea. Es una diseñadora muy innovadora. Y los invito a que vean, porque estoy muy orgullosa de esta diseñadora. Y nosotros, ustedes, por estos 63 años. Muchas gracias. Que sean muchos más. Todas las empresas llenas de vida y con vitalidad hay que celebrarlas. Enhorabuena por lo que ocurre. Voy con más información.